Yo te puedo garantizar que en mi organización tengo más de tres, cuatro personas que han puesto su confianza en mí, que verdaderamente me han dejado ser su mentor, que han visto mis virtudes más que mis defectos, han creído en mi experiencia y les he hablado desde los resultados. Y hoy en día viven una independencia financiera. Hoy en día pueden tener paz mental en sus vidas. Han creado, han construido. Primeramente se han construido ellos como ellos mismos. Les he dicho que este modelo se construye al líder, al networker y a la red. Y paralelamente se van construyendo al líder, al que hace que las cosas pasen y el que hace que las cosas pasen ve lo que está pasando. Y hoy en día tú también puedes convertirte en un agente cambio desde el network marketing, no solo hablando de un discurso, no solo motivando a la gente, sino ofreciéndoles la plataforma, ofreciéndoles la oportunidad, una oportunidad adaptada al mundo empresarial del siglo XXI. Una industria de más de 200 billones de dólares que, irónica y paradójicamente, en los últimos seis meses se ha disparado completamente. Porque si bien es cierto, tenemos amigos y tenemos personas que son negativas, que tienen demasiado miedo a cambiar o que están acostumbrados a sobrevivir. Hay millones de personas que verdaderamente te van a decir cuenta conmigo, cuenta conmigo, yo quiero ser libre, yo creo en la seriedad, yo creo en la transparencia, yo creo en la integridad, yo creo en For Life, yo creo en sus productos, creo en sus directivos, creo en el plan de pagos, creo en el equipo, creo en el sistema y como creo, lo vas a ver. No es una promesa de Giovanni Perotti, no es una promesa de Herminio Nevares, es una promesa del más grande de grandes, el Señor, nuestro Dios, porque cuando tú crees, lo irás viendo. Únete a nuestro equipo, abre los ojos de la fe, siente en tu corazón, más que entender que tus frutos también llegarán, no porque es una posibilidad, no porque es una probabilidad, sino porque estás parado en la ley de la siembra y la cosecha, la has abrazado, crees en ella, todos los días sales a construir al que hace que las cosas pasen y a la red. Ese es el momentum que estamos cosechando, pero como digo, esto es recién el ápice de lo que viene, esto es la punta de todo lo que viene. Nosotros venimos prediciendo este momentum, vamos a llegar a cosechar cada logro, cada esfuerzo, cada lágrima, como lo decía el mentor en el video introductorio, tus fracasos han sido mis fracasos, tus lágrimas han sido mis lágrimas, tus logros han sido mis logros. Y así es, en el mundo del éxito humano, el éxito viene combinado con adversidad, el éxito viene combinado con oposición. Es necesaria la oposición para que podamos crecer, para que verdaderamente podamos no solamente cosechar el éxito secundario, sino el éxito primario de ser, de llegar a ser un líder, de poder vencer nuestras debilidades, de poder convertir nuestras dudas en poderosos argumentos de convicción y de fe, de poder ir verdaderamente siendo un agente de cambio, pero un agente zen, un agente zen, con una filosofía, con una visión, con una misión, con unas creencias y con un producto que la humanidad quiere, libertad, libertad desde los ingresos residuales. Bienvenido al cambio, bienvenido al momentum, entra en estos momentos, decide, porque hay muchas personas que están codificadas con For Life. Qué bueno, dieron el primer paso, pero es la decisión de poder salir, de poder triunfar, de poder cerrar capítulos, de poder decir no me merezco esta angustia, no me merezco esta ansiedad, no me merezco esta incertidumbre. Esto que siento no tiene nada que ver con la abundancia, asumo mi responsabilidad y comienzo verdaderamente a accionar y no pararé, no pararé hasta lograrlo, nada me va a parar. Esa es la determinación que se necesita en el mundo empresarial. Sin esa determinación, sin esa pasión, jamás podrás crear ni esta ni ninguna empresa, porque esta empresa, tú eres la empresa. En el Network Marketing, tú eres la empresa. Tu liderazgo hace la diferencia. Pon ahí, escribe, mi liderazgo hace la diferencia. Mi liderazgo hace la diferencia. No te compares, esto no es una competencia. Mientras más crees que estamos en competencia, más incompetente serás. Tú busca verdaderamente esa, ese aporte que solamente tú y nadie más que tú va a dar al equipo. Yo no puedo dar el aporte que tú puedes dar al equipo, porque el tuyo, tu aporte, tu contribución viene impregnado de tu huella digital, viene caracterizado por los propios latidos de tu corazón. Cada quien tiene un propósito exclusivo, íntimo de Dios para poder contribuir. Te necesitamos en el equipo. No importa tu pin, no importa tu posición. Es tu esencia, es tu espíritu el que queremos. Son tus dones, son tus talentos. Ven, unamos todos esos dones en torno a una causa, a una gran causa. Poder liberar a las familias, poder ver y ser agente de cambio. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias por ver el video.